Son 250 enfermeras de traumatología de todo el país. Durante tres días intercambian experiencias y conocimientos en seguridad de los cuidados en el entorno del hospital, el quirófano y en atención primaria. Es el Congreso Anual de la Asociación Española de Enfermería en Traumatología y Ortopedia que este año, por primera vez, se celebra en Alicante. El lema del Congreso es Seguridad en los Cuidados y esta seguridad en los cuidados tanto en el área de hospitalización donde ingresa en primer lugar el paciente, en el quirófano y luego la continuidad de cuidados que se va a dar dentro de la atención primaria. Seguridad que pasa por integrar al paciente y a su familia en los procesos asistenciales. Cada vez tiene más conciencia el ciudadano de exigir unos resultados, unos procedimientos, una seguridad, una información, que también la información se falla mucho. Las personas hasta ahora como que se ponían en nuestras manos y podíamos hacer lo que quisiéramos en una sanidad paternalista. Esto ya no es así. Mesas redondas, seminarios y debates donde las nuevas tecnologías tienen un papel importante en el ámbito profesional para transmitir la marca enfermera. El poder descubrir las posibilidades que tienen las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación para los profesionales, que estamos acostumbrados a nuestra vida cotidiana a utilizarlos, pero sin embargo incorporarlos a nuestra vida profesional nos cuesta mucho y yo creo que enfermería puede explotar esas nuevas tecnologías de una manera increíble. Las enfermeras cada vez debemos evidenciar más nuestro trabajo, que nos tenemos que ayudar con todas las nuevas tecnologías, que debemos implicar en todos los procesos a los pacientes y a su entorno. Además lo tenemos que hacer siempre con mucho rigor científico y con mucha seguridad. En el Congreso se han presentado 27 comunicaciones. La ganadora, una aplicación que ayuda a las enfermeras de trauma que trabajan en quirófano. Es una app para móviles, para cualquier tipo de móvil, donde tú haces una selección de los implantes que tenemos nosotros en depósito en ese momento para sobre todo facilitar la labor de las enfermeras que están trabajando y sobre todo las de nueva incorporación para que no tengan el batiburrillo de todos los implantes que se manejan allí y para facilitar un poco el trabajo. Los asistentes y el comité científico han premiado otros tres trabajos científicos con formato póster, premios patrocinados por AETO, CECOBA y el Colegio de Enfermería de Alicante.